Se graba el famoso chino antrack, su compa Len Ramírez y la banda la conquista desde Culiacán, Sinaloa y échele viejo Con su pistola fajada y con las cachas diamantadas y la muerte protegiendo de solos Con un grupo, una banda, bailando con una dama y su porte impresionante hacia su modo Su mirada es imponente, muchos la bajan al veble, por su historia lo respetan y le deben Él fue el joven guarda espaldas, muy querido por Zambada y como hermano lo mira el niño Vicente Empezó con los mayitos, se conocen de plebidos, es por eso que son muy buenos amigos Y ahí se fue relacionando, su valor fue mencionado, desde joven a nudo al lado de niño Siempre fiel y con su escuadra cuidó a Vicente Zambada y la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida, fue cuando cambió la vida, fue Rodrigo el famoso chino antrack Con valor y mucha experiencia, aunque joven su eminencia, lo dejó al mando del cárcel, sino lo éste Con la presión de Vicente, el fue que se quedó al frente, una cuenta con respaldo de su gente Varios grupos equipados, listos, con cuernos en mano, preparados pa' acabar con los encargos Es jefe de ejecuciones de diferentes regiones, siempre firmese al orden del señor Mayo Entró duro al contrabando, también socios tiene vallos, con ellos muchos verdes ha ganado Ya ha llegado a pistolero y de su puesto fue ascendido, con la mafia le dio la vida de gajo Trae la escuela de Vicente y ese estilo diferente, de comerse entre cualquier clase de gente Políticos y asesinos, empresarios, campesinos, pero siempre con la humildad por el frente Hoy vive como un magnate, se pasea por todas partes, por ranchos y ciudades importantes Por las playas y caminos en sus carros deportivos, con los racers en las rutas con amigos También le gustan los antros para descansar un rato, el océano en un yate relajado Siempre bien acompañado, con su gente resguardando y con barbies, whisky y champaña tomando Con su pistola afacada, con las cachas diamantadas y la muerte protegida solo de todo Con un grupo, una banda, bailando con una dama, hizo un parque impresionante, así es su modo Siempre fiel y con su escuadra, cuido a Vicente Zambada, que en la guerra también tuvo sus hazañas 2008 no se olvida, fue cuando cambió la vida, de los trigo el famoso chino antra Ya, 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 viejón Mentira, viejón Llega Culiacán